Hola amigos de GeoVirtual 2.cl, mi nombre es Wolfgang Grimm, hoy día una cápsula de cartas geológicas. Mapas geológicos. Hola amigos de GeoVirtual 2.cl, hoy hablamos un poquito de mapas geológicos, mapeo y todo este concepto de la prospección y exploración y el trabajo en el terreno del mapeo, del levantamiento geológico, hoy día mapas. Una carta geológica que ya sabemos es un modelo, es principalmente vamos a elaborar mapas litológicos, significa vamos a diferenciar entre diferentes litologías, vamos a juntar la misma litología. Sean rocas sedimentarias, sean rocas metamórficas, sean rocas igneas, vamos a tratar, diferenciar entre cada litología. No siempre es fácil, eso sabemos, hay que reconocer muy bien la roca. También sabemos en el ambiente metamórfico, sedimentario, también en el ambiente igneo, hay transiciones graduales, paulatinas. Entonces algunas veces hay que buscar la forma adecuada, correcta de la limitación, de la delimitación entre dos cuerpos. Generalmente cada cuerpo o cada unidad litológica tiene su color particular, su color diferente, hay una norma detrás de los colores. Esta norma de colores anda o toma en cuenta muy fuertemente su edad, jurásico, cretásico, cuatenario. Pero eso hay que cumplir en cierto rango, hay que cumplir. No siempre es posible, 100%, pero en cierto rango que hay que cumplir eso. Ahí vemos la cápsula del uso de los colores. Como ya sabemos, hay una norma de color para las cartas geológicas o para las unidades geológicas. La norma es más por épocas, por periodos geológicos. Los más antiguos, digamos, en general son más oscuros y las más modernas son más claras. Comienza con el silúrico, con los abajo, verde, verde, gris. En Chile lo más importante comienza con el pérmico, color café. Después el triásico, violeta, morado. Después con el jurásico, azul, por supuesto. Cretásico, ahí vamos a usar generalmente un verde, verde claro. Un terciario, un amariente, amarillo, un poquito más oscuro, hasta el ocre. Y el cuatenario, por supuesto, en amarillo. Después hay un otro concepto, más un concepto litológico, por tipo de rocas. En realidad hay dos que son fijos. Rojo es para rocas intrusivas. Y más antigua la roca, más oscuro el rojo, más moderna la intrusiva, más hacia el rosado. Las rocas volcánicas tienen una tendencia al murado, violeta. Y, importante, todo cuatenario o no consolidado, amarillente, amarillo. Por favor, nunca dejamos algo blanco, salvo no fuimos para mapear. Prato blanco es para realmente no fuimos, no hay información. Después se puede usar también más tonos de azul para calizas, más tonos de gris para clásticas. Pero eso ya son ideas que se puede hacer, pero no necesariamente. Todo eso es una propuesta. Ahora, el problema al fondo es que tenemos 20 unidades en Cretácico, difícil para usar 20 verdes. Entonces, ¿qué se hace? Se trata un poquito de modificar el sistema en forma suave, en forma inteligente. Es decir, se usa color por litología. Eso era la idea de los colores. Vamos a tratar de diferenciar tantas unidades como posible en un mapeo. Como posible significa depende de la escala, depende del tiempo, ¿no? Pero tratamos hacerlo bien eficiente y tanto como se puede. Podrían ser diferencias mínimas, arenisca, no sé, de diferentes granometrías, rocas magmáticas, ¿no? Como rocas volcánicas, rocas íneas, ¿no? Pero hay que diferenciarlo de la máxima posibilidad. Normalmente, los cuerpos litológicos se delimitan con línea fina y las fallas tectónicas se dibujan con una línea gruesa, bien gruesa. La información básica litológica normalmente está asociada con un color, de acuerdo al esquema que ya vimos, ¿no? Pero también se puede agregar información adicional. No se puede, se debe agregar informaciones adicionales. Claro, informaciones de alteraciones, mineralizaciones, fósiles, estructuras, datos tectónicos. Hay muchas, muchas, digamos, informaciones sobrepuestas, digamos, ¿no? Eso hagamos con simbología sobrepuesta. Significa, aparte del color, abajo un verde claro o como sea, podríamos o deberíamos poner simbologías que marcan aquí mineralización de oro, aquí mineralización de cobra, aquí baritina o alteración potásica o algo así, ¿no? Veamos una cápsula de simbología sobrepuesta. Es la base, ¿no? Cada unidad un color, pero aparte de eso se pueden agregar simbologías encima, por ejemplo, para manifestar alteraciones, mineralizaciones, rocas especiales. Entonces, en este caso, tenemos aquí un color azul y encima de azul una simbología. Significa, capaz, el azul es jurásico en general y donde está la simbología son calizas o algo así, ¿no? O el otro, donde el verde tenemos cretácico en general y donde está la simbología tenemos, capaz, una mineralización de epidota. Esa es la idea de la simbología. Eso, claro, hay que hacer con eso. Uno aumenta, pero considerablemente, la información en su mapa. Bien, un mapeo. ¿Cuál es la importancia de un mapeo? Normalmente, en la prospección o en la exploración, vamos a usar tres o cuatro capas o leas durante el mapeo. La primera capa es la litología. En la litología, generalmente, vamos a usar colores para diferenciar entre diferentes rocas, diuritas, granitos, rocas magmáticas en general, rocas volcánicas, diques. Vamos a mapear fallas y todo eso. Después viene el mapa de las alteraciones. Ahí vamos a detectar qué tipo de alteración tenemos en un cierto sector. Ojo, estas alteraciones no necesariamente coinciden con los límites litológicos. Normalmente, las alteraciones se proponen una simbología sobrepuesta. Después, la tercera capa sería la capa de la mineralización, la mineralogénesis. Significa, ahí pongamos donde hay minas o hay afloramientos de minerales de cobre, de fierro, donde hay oro, cobre y capacidad de minas conocidas. También tratamos para delimitar eso, o si no es posible, por lo menos poner un punto. Y como último, se juntan las tres informaciones a un mapa principal y eso sería el producto final de una prospección o de una exploración. Significa, este diseño del último mapa tenemos que tener con bastante cuidado porque ya la información no es menor. La información tectónica, la información litológica, la información de alteraciones, la información de mineralizaciones, tal cual. Pero hay que buscar la mejor forma en procesar o en dibujar, en diseñar este mapa. Igualmente, tenemos que siempre cuidarnos por el punto artístico. Un mapa geológico igual es un producto de una cierta artística, con un cierto estilo. Entonces, por favor, la selección de los colores, la selección de la simbología, tiene que cumplir una cierta norma, digamos, del estilo artístico. Que no se ve fea, se ve mal, sobrepuesta de información o algo así. Muy importante porque al fondo nuestro mapa, nuestra carta, es un producto que debería apoyar el entendimiento de la situación. Que debería facilitar a otras personas entender la geología de este sector mapeado. Por favor, por eso, siempre en el margen de la norma, tratamos buscar los colores adecuados que también cumplen, aparte de la norma, un estilo. Además, la información del margen o del contorno del mapa es muy importante. Tenemos la leyenda, tenemos el título, tenemos la información de la escala, de las coordenadas. Todo es importante, hay que dedicar un buen tiempo. Aquí, una cápsula. Veamos mapas. Un mapa geológico al fondo es la combinación de base topográfica con información geológica. Si veamos este mapa, veamos que tenemos, decíamos, un título, tal cual, donde está el mapa del sector, una leyenda y algunas otras informaciones de margen, como coordinadas, como UTM, como escala, como flecha al norte. Es muy importante, también leyenda topográfica, leyenda geológica, la ubicación, capaz un mapa donde se grafica la ubicación, los autores, el título, la escala arriba, todo eso. La leyenda, por favor, lo hagamos así. Que arriba es lo más joven, abajo es lo más antiguo. Y a la derecha, veamos, a la horizontal, entonces, los ambientes. Porque, ojo, podría ser que en un sector hay dos ambientes. Arremesca en un lado, pero en la misma época hay, no sé, una caliza. Y eso, sí, todo hay que poner o graficar en esta leyenda. Tampoco hay que olvidar la leyenda topográfica. Mina, ferrocarriles, mina abandonada con los matillos hacia abajo, mina activa con los matillos arriba, carreteras, líneas ferias, líneas de alta tensión, senderos, casas, afluentes. Todo eso tiene que salir ahí en la leyenda. No olvidamos, por si acaso, también toda la información de la topografía. Eso no más para esta cápsula del mapa geológico. Veamos otra cápsula del mapeo por sí y técnicas del mapeo. Muchas gracias y hasta la próxima aquí en geovirtual2.cl. Y chao. Gracias.